Y la Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional que revise la demanda en contra de Electricaribe por la mala prestación del servicio en algunas regiones del país. El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien en días pasados demandó ante la Corte Constitucional el plan de salvamento de la empresa Electricaribe, generadora de luz en la costa, se refirió en las últimas horas sobre esta acción penal. Priorizando el interés de la población de la región Caribe, hemos decidido solicitarle a la honorable Corte Constitucional que evalúe la pertinencia de avanzar o no avanzar con este proceso de constitucionalidad. Luego de reunirse con la comunidad afectada, quienes denuncian un pésimo servicio por parte de la compañía, la Defensoría busca una solución a la crítica situación. Estamos en disposición de contribuir a una solución estructural y definitiva de cara a la mejora del servicio que desde hace más de 20 años no ha sido evidente prestado. Por ahora persisten las protestas en Santa Rosa del Sur de Bolívar por el pésimo servicio de Electricaribe.